Las cosas como son, nos gustaría poder decirlas siempre así, entre amigos, en familia, en el laburo o en el amor. Decirlas sin medir, de frente, sin filtros, pero ¿se puede? Pensamos, medimos, especulamos. Las cosas no son siempre como uno las quiere, pero el desafío está. Por eso estamos en el aire para decir las cosas como son, con Pablo de León. Esto está bueno para hablar. El equipo que conforma las cosas como son, Alejandra Soledad Arce estará en la locución, Maxi Urquiza en la operación técnica, Lucas Campo en la puesta en el aire, Lucía Penas en la producción. Y bueno, ya vendrán Pelliz Zambrano, Natalia Donato, Gastón, Pampa Leturia y Andrea Núñez. Todo nuestro equipo aquí haciendo las cosas como son. Realmente la noticia de ayer de la inflación nos deja claramente impactados. Tenemos una inflación en marzo de un 7,7%, lo que determina una interanual, el 104.3, 104.3 interanual. Esta inflación es la más alta desde abril de 2002. Desde abril de 2002. Y la última variación interanual tan elevada fue hace 30 años. Si nosotros nos ponemos a pensar, recuerden, esta es la inflación de marzo. O sea, en el primer trimestre de este año, enero, febrero, marzo, 21,7% de inflación. Una locura, ¿no? Hay países que no tienen un 7,7% anual. Nosotros tenemos un 7,7% en el mes de marzo, que trae algunas connotaciones porque Sergio Massa, el actual ministro de Economía, había dicho que él quería, como objetivo, llegar en marzo a una inflación con un 3 adelante, de 3,9% para abajo. El tema ha sido un error político importante porque la verdad que marzo es un mes inflacionario, aumentan un montón de cosas, los colegios como mínimo. Pero hay un montón de cosas que al retomarse la actividad plena en un montón de disciplinas, claramente es un mes inflacionario. Pero bueno, esto es un detalle que tiene que ver con lo político. Pero me parece que lo que hay que analizar es las herramientas para lo económico, ¿no? El gobierno sale a decir que es la guerra y que es la sequía la culpable de esta historia. Y está claro, está claro que la sequía tiene que ver con este estado tremendo de la inflación en la Argentina. Cerca de Sergio Massa dicen que si no fuera por la sequía, la sequía puede llegar a generarte una pérdida de 20.000 millones de dólares al argentino. O sea, 20.000 millones de dólares menos de los que iban a entrar al país, la sequía lo genera. Y esto es cierto, no se puede negar lo de la sequía claramente como un factor. Pero no estamos hablando de pequeños números, no estamos hablando de matices, estamos hablando de una inflación interanual del 104.3. No fue un mal mes. Es un gobierno que no le encuentra la vuelta a la inflación, como tantas otras cosas. Pero, ¿qué tiene que ver la inflación? Tiene que ver con el estado de situación de la realidad de la gente, ¿no? En la canasta porteña habla de que una familia de clase media necesita 293.000 pesos por mes para poder vivir normalmente. Entonces, estamos hablando de lo dramático. ¿Por qué digo lo de la clase media? Siempre decimos, los sectores que están mucho más abajo son atendidos por el estado. Son atendidos por un tema de cómo llegan allí los planes, cómo llegan las asistencias médicas, cómo llegan la UH, cómo llega el potenciar trabajo. Todo el bloque que tiene de asistencia social el gobierno nacional lo vuelca sobre los sectores más pobres, más sectores indigentes y hay un paliativo ahí. Pero después, cuando empezás a subir, la clase media está totalmente desprotegida. Le aumenta el colegio, le aumenta la prepaga. Y los alimentos suben de una manera descomunal. Este mes de abril ya se está hablando de que lo que aumentaron los alimentos en esta menos de primera quincena es una cosa de locos. Y repasando números, la ropa subió un 118% desde el año pasado. O sea, inflación interanual 104.3%, la ropa 118.8%. ¿Y qué es? La ropa no es la coquetería. La ropa es la calza, el pantalón, la pollerita, las medias, la remera, todo lo que vos le pones a un chico, a un hijo, a una hija tuya para llevar al colegio o lo que vos necesitas para ir a trabajar. Lo que vos necesitas para trabajar. Una camisa, un saco, una campera. Ni hablar de lo que sale una zapatilla o un par de zapatos. La verdad que la inflación golpea de una manera tremenda. Y sumado a lo que estamos viendo hace unos días con los temas de la inseguridad, hacen este cóctel explosivo que es la Argentina. Está claro que hay sectores muy acomodados que no tienen penurias grandes, pero sí la inseguridad tiene que ver con la gente que trabaja con ellos, con los chicos que van al colegio. Todo este drama de la Argentina cruza a todos los sectores sociales. Entonces está claro que los más necesitados son los sectores populares, la clase media-baja, pero el drama de la pobreza y la inseguridad va ascendiendo y va tiniendo a todos estos lugares. Porque claramente en la gente pudiente que tiene gente trabajando en su casa, esa gente en general tiene sueldos de hambre. Porque los sueldos o son en negro o son de hambre. Porque hoy cuánto tiene que ganar una persona que por ahí tiene una familia o una familia con hijos o incluso con nietos que viven en su casa. ¿Cómo hace para atender esa historia? ¿Cómo hace para vestirse? ¿Cómo hace para comer? Entonces acá la indignación de este número nos hace ver el paisaje político que vemos en los dos sectores, en el gobierno y en la oposición. Y yo siempre empiezo por el gobierno y luego sigo con la oposición. ¿Por qué? Porque el que gobierna tiene las mayores responsabilidades. Voy a ser breve con el gobierno y voy a ser más amplio con la oposición hoy. Está claro que el gobierno, Alberto Ángel Fernández, no ha podido con la inflación. No hay ninguna manera ha podido con la inflación. Se va despidiendo con números interanuales de arriba del 100%. Entonces todo ese discurso de vuelve el asado, toda esa cosa, hasta generó memes esta semana porque apareció esta historia de empezar a hablar de cómo comer insectos. Y decían, bueno, Alberto no pudo tirarte, llegarte a la tira de asado te llega a dar unos insectitos. Y más allá del meme, tiene que ver con que este gobierno de Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Kirchner y del ministro de Economía, Sergio Massa, no han podido con esto. Y quiero decir que este 7,7 de inflación de marzo es más alta que la inflación más alta de Guzmán, que fue 7,4. Entonces, Massa llega en el momento de crisis económica y política que genera la salida de Guzmán y es cierto que la llegada de Massa da un plafón político que evita esa frase dicha por un ministro en ese entonces del gobierno nacional y hoy un fiel cristinista como Jorge Ferraresi que dijo, si no llegaba Sergio, nos íbamos en helicóptero. El tema es cómo la gente aguanta este 7,7. ¿Cómo tu bolsillo aguanta esto? Porque si miramos los números que están diciendo los primeros días de inflación de abril, más la inflación de marzo, a la gente los alimentos le varió entre un 10 y un 12% en su bolsillo. Y tu salario, por más que estés en una paritaria bastante lógica, viene corriendo de atrás, siempre viene corriendo de atrás a ese aumento. Entonces quiere decir que cada vez sos más pobre. Entonces un gobierno que no encuentra la herramienta, que no encuentra la llave y que este tumero termina de golpear al que aparecía como el candidato más experimentado y potable del oficialismo al margen del gusto de cada uno. Pero el tipo con más margen político y con más expertise para poder ser candidato es Massa. Porque está demostrando que el tipo se hizo carne en un momento caliente, que tiene gente a su alrededor y que en las patas del frente, esto es, el Cristina, Alberto, que es la Casa Rosada y Massa, era, es el que falta jugar. Y Cristina, claramente, en diciembre, en diciembre pensaba que Massa era el hombre. La jugada siguiente de Cristina era Massa presidente. Ahora, con este número que en marzo va al 7,7 y que presagia una inflación en abril también muy alta, las chances, las acciones de Massa van decayendo. Pero, mientras tanto, está claro, por lo menos en los análisis que uno puede hacer, que la oposición va a ser quien gobierne. Gobernó Macri, perdió, no logró la reacción, vino el peronismo, el peronismo falló. Un experimento teñido por sus internas, totalmente teñido por sus internas, falló con acción de gobierno. Insisto, economía e inseguridad, ninguna, ninguna solución de fondo, ninguna, todo lo contrario, aumentó la pobreza, aumentó la inseguridad, aumentó la inflación. Se pauperizaron los salarios de los trabajadores, claramente, y se pauperizaron de modo salvaje los salarios de los trabajadores en blanco. Tal vez uno de los hechos destacados del gobierno de Alberto Fernández va a ser que los salarios en blanco se empobrecieron de una manera llamativa. Entonces, ante este marco, lo que se viene es la oposición, y lo que se vendría es la fuerza opositora fundamental, que es el Frente Juntos por el Cambio. Compuesto por el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica de Carrió, peronistas de Pichetto, y alguna agrupación más, bastante menor, incluso menor que la del peronismo de Pichetto. Pero el escandalete, el culebrón, la novela tremenda que vive el PRO, hace pensar que no están a la altura de la consecuencia que se necesita para gobernar en esta crisis. Porque el que viene va a tener que enfrentar esto. Y el que gane la paso, la gane Patricia Bullrich, o la gane la reta, ¿va a contar con el apoyo del que perdió la paso? O sea, si gana la reta, Patricia Bullrich va a bancar a la reta o se va a ir a jugar con Milley. Porque afín va a estar, tanto Patricia Bullrich como Macri van a estar más afines al pensamiento de Milley, lo dijo Macri otro día. No hay que dinamitar, hay que semidinamitar. Es una victoria cultural de Javier Milley que Mauricio Macri se suba a ese discurso. Pero está claro que lo que quiere hacer Macri es contener votantes a los que en algún momento, y no falta mucho, diga es Patricia. Como dijo en aquella interna entre la reta y Michetti, es el pelado, es la reta. Acá no falta demasiado para que diga es Patricia. Y del otro lado está la historia de la reta. Ahora, si la reta, si Patricia Bullrich gana, ¿la reta va a acompañarla a Patricia Bullrich? De la manera que milita quien apuesta a un triunfo. Y está claro que no, porque va a ser una derrota de la reta y de gran parte del radicalismo con cabezas como la de Gerardo Morales y Martín Lustó. De todos modos, la batalla va a estar en la elección, va a estar en el momento de la paso, va a estar en el momento de la elección general. Ahí se va a definir y nuestros análisis quizás queden vacíos, viejos, perimidos o gastados de cara a lo que va a ser el momento fundamental, cuando la gente va y vota. Pero está claro que, junto por el cambio, está metido en una interna tan salvaje, tan dura, tan ajena a lo que pasa, que a uno le preocupa que, llegado el momento, puedan afrontar esta crisis. Y puedan afrontar esta crisis también soportando disidencias internas de magnitud. Porque si el gobierno que hoy en es el de Patricia Bullrich, obviamente la reta que va a intentar recomponerse después de una derrota, y el radicalismo con Gerardo Morales fundamentalmente a la cabeza, va a combatir lo que son las medidas antipopulares que pueda tomar Patricia Bullrich. Y si ganará la interna la reta y, por ende, la presidencia de la nación, obviamente Bullrich, Macri, como expresidente, van a tener una cosa tan dura, porque van a decir, no estamos aplicando las recetas de fondo que necesita este país. Hay que ir a Macri, que apeló al gradualismo su gobierno, a decir, como yo me equivoqué, había claramente que era un shock y no lo están haciendo. Y quiero cerrar con la preocupación máxima, que es, quien yo creo a esta altura, si miramos si hay paso en el Juntos por el Cambio, esto quiere decir dos candidatos presidenciales. Y si hay paso en el peronismo, que falta ver, Alberto Massa, Scioli, Agustín Rossi, Guado de Pedro, compitiendo Grabois como opciones para una paso, como Milley no va a tener paso, sino que en su espacio solo todos van a apostar a Milley como candidato a presidente, casi seguro que el candidato presidencial más votado de la elección de las PASO del 22 de agosto va a ser Milley. Entonces, este es el país que tenemos. La realidad es la pobreza y la inflación en un 7,7 mensual. Y del otro lado estamos viendo que el político que se está destacando, generalmente todas las elecciones presidenciales tienen uno que llama la atención. Fue Carrillo en su momento, fue Hermes Bines en otro momento, fue el partido intransigente en el retorno a la democracia, pero esas terceras fuerzas nunca tenían la fuerza que parece, cuidado con las encuestas, que parece que va a tener Milley. Pero creo que todos nosotros, si nos pusiéramos a charlar imaginariamente en un café de Radio Con Voz, o en un café de las cosas como son, todos tenemos montones de personas conocidas que van a votar a Milley. Y entonces, hace pensar, imaginémonos una PASO en la cual Milley salga victorioso, e imaginemos una PASO en la cual Milley pueda salir victorioso, el peronismo pueda llegar a quedar tercero, el peronismo como fuerza gobernante, y el presidente fuera, porque no hay ninguna duda que Alberto Fernández no va a ser el candidato presidencial del peronismo. Entonces, ¿qué puede pasar en la economía argentina después del 22 de agosto si Milley resulta el más votado, si el gobierno no tiene a su presidente ahí, y si el preferente de todos puede llegar a quedar tercero en un escenario de quedarse fuera de un eventual balotage? Saber cuándo hay balotage lo vamos a saber recién en las elecciones de octubre, cuando son las elecciones generales. Todo este escenario es preocupante, muy preocupante, en términos políticos y en términos económicos realmente. Pero pensar que todas estas distracciones que tiene la oposición suceden cuando la Argentina tiene un 7,7% de inflación y tiene un nivel de pobreza asustante, realmente nos pone frente a un escenario dramático. Yo no vengo a desalentarnos, vengo a que pensemos cómo cada uno es de su rol. Muchos de ustedes que escuchan con adhesiones o simpatías políticas, nosotros ejerciendo nuestro rol de periodistas, de analizar y de plantear cosas y decir en vos altas cosas que nos parecen, todo eso va a estar en juego en el día más importante, que sea cuando vayamos a votar. Ojalá cada uno de nosotros lo haga conciencia. Y recordando que la democracia, recuperar la democracia, nos costó mucho a todos los argentinos.